Hola, 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 hola a todos, hello, saluda, hola, diga hello, hello, ay, diga hello, hola, ay, bueno, feliz lunes, estamos empezando la semana, 28 de enero, todo el mundo, ¿saben? en serio, bueno, ella no lo sabía, estamos acá, muy felices y contentos, vamos a hacer estos corazones hermosos, para que lo pongan en los regalos, para que lo pongan en las anchetas, para que lo pongan en las tarjetas, le podemos pedir, o sea, ya le van a decir todo, para los fondos, para decorar en los fondos San Valentín, para que ven ten, para que sean damas, para que sean nada, ay Dios, mejor dicho, démosle la espalda al problema mejor, hola, bien o no, bien, pues, es que me encanta este pedacito, vamos a dar medidas para hacer corazones, de medidas, no, ¿por qué? porque resulta que tenemos, oiga, si es verdad, después de un temblor, un día de hormiguitas para relajarnos, es que no lo sentimos, oiga, pues acá no lo sentimos, yo estaba muy quietecita, te muere la espalda al problema, no, Ivonne, no hemos sentido el temblor, y estábamos muy quietecitos, pues era para verlo sentido estando aquí, bueno, entonces, ¿por qué no vamos a dar medidas? porque yo no sé, vuelve y juega, qué pedacito, qué tamaño de papel tienen ustedes, si lo tienen grande, muy grande, mediano, pequeño, más pequeño, si lo tienen todavía más pequeñito, no es cierto, entonces, como no sabemos qué medida, entonces no vamos a dar medidas, o es que usted vive en el mero temblor, entonces, aquí sí se vive en el mero temblor, entonces eso lo mantendemos así, lo mantendemos así, bailando, bailando, bueno, para que quede de este tamaño, mirenla, una cara, más o menos, como para tener en cuenta, tapa la cara, son dos caras y media, ay no, ay no, Dios, perdónala, hasta Bruno la mira como, uy, es en serio, y a veces se tira unos chistazos, entonces, para hacer este tamaño, requerimos, este, que viene a ser la mitad de pliego, sí, 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 pero sí, más medianito, este, que es un cuarto, y este, que viene a ser un octavo, y se puede hacer más pequeñito, que es así sucesivamente, hasta llegar a un 16 a un, saben ustedes qué es un 16 a un, les aseguro que no saben que es un 16 a un, por eso lo dije, un 16 a un es la cosa más horrible, en un temblor, pues si está por allá arriba, bueno, ay, lo vamos a hacer, grande, ignoremos ese cuarto, entonces, para qué el 16 sábado, bueno, son pequeñiticos, pero si lo vas a hacer grande, no entiendo, ay, vale, les voy a mostrar la cara que tiene, de no entiendo, diga, diga, no entiendo, diga, ay, no entiendo, yo no entiendo, o sea, voltee pues, me hiciste quedar mal, yo no lo hice quedar mal, yo solamente te dije, que se puede hacer de diferentes, porque si lo van a decorar, si lo van a llenar, eso de corazones, que lo pueden hacer, en cualquier papel, que tenga, miren este como es delgadito, si lo pueden hacer, si lo van a hacer, pueden poner medianos pequeños, jugar con los tamaños, con los colores, y que sigues, de 16 a o, que siguen 32 a o, 18 a o, ay, bueno, lo vamos a hacer, en, en un rectángulo, y no que oso, lo vamos a hacer, en un rectángulo, listo, rectángulo, que voy a hacer, voy a hacer la primera ceñita, voy a como, a coger un piquetico ahí, y un piquetico acá, eso me dice, donde va a estar, la mitad, se ve, se debe de ver, ese, si o no que se ve, se debe, se debe, ver, listo, voy a coger siempre, de donde está abiertico, hacia el centro, hacia donde, hacia el centro, oh, Karen, motivadito mío, no, tiene el efecto, especial apagado, es para ello, el ancho, ay, y voy a hacer, una especie, una especie, medio óvalo, hay que torearlas, una especie de qué, medio óvalo, oh, así me gusta, allá también deberían de hacer, los efectos especiales, cada vez que hagamos una cosa, ¿no qué? ellas se escribieron, Elizabeth, cuidado que queda, visca, ah no, viscorneta, ay, no, ya metió a la pobre abuela, de la chilindrina aquí, ay Dios, es que tiene uno, en el computador, y otro, aquí vamos a hacer, exactamente lo mismo, tiene uno en el computador, y otro en donde, está en el celular, gustándolo, bueno, listos, entonces nos va a quedar, algo así, hay que hacer el efecto, especial en esta parte, pues deberían, bueno, ahora sí, voy a hacer el quiebre, vea, están haciendo efectos especiales, ellas, muchos, vea, wow, lo partimos a la mitad, un efecto especial, a ver si es verdad, que todas están haciendo, efectos especial, ahora lo voy a hacer, ahora lo voy a hacer, listo, listo, ¿qué voy a hacer? voy a empezar, a hacer el quiebre, ¿cómo hacemos el quiebre? lo vamos a hacer, a lo largo, no a lo ancho, a lo largo, ustedes recuerdan, que yo les enseñó, a hacer este, que es otra vez, a la mitad, sí o no, sí, y me quedo torcido, por ponerme a mirar, a mí me entrenan acá, y me dicen, cuando estemos en esto, usted, concéntrese, no, mire el resto del mundo, no, mire el resto del mundo, haga lo que está haciendo, porque le pagan cosas como estas, pero ya vemos, que no aprende, listo, luego, a la mitad, sí, luego, a la mitad, muy bien, para los que nos están preguntando, las armadas de ancheta, es uno de los cursos, que se van a dictar, en Cádiz, si quieren aprender, a hacer ancheticas, chicos, inscríbanse en el taller, que es súper, súper, chévere, miren, del tamaño que me quedo, pero yo quiero que me quede, más delgadito, o sea, no es cierto, quiero que me quede, un poquitico más delgadito, entonces, simplemente, cojo y quiebro, están preguntando, de qué tipo de papel es, y por una chica de México, y entre ellas, están contestando, que en México, se llama papel holograma, holograma, yo pensé, que el papel holograma, en México, era este, les voy a mostrar uno, y ustedes me corrigen, por favor, niñas, para saber, cuál es el holograma, cuál es el holograma, miren, este es uno, que es así, como, como metalizadito, si se ve, que por el otro lado, viene plateado, ese es como lo llaman, en México, nos lo llaman, por bachicas, como, porque, nos dicen por acá, que ese, ese es el holograma, que estoy haciendo, partiendo, a la mitad, el, ¿listo? en vez, otra vez, como en abanico, aquí, nos vamos a entretener, un momentico, pero, para un, miren, ¿por qué tenemos que hacer, primero este quiebre, este quiebre, el primer quiebre, que hacemos mitad, 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 porque hay muchos, que cuando lo van a hacer, cuando lo van a hacer, les queda, torcido, les queda, jeteado, tan horrible, jeteado, así, jeteado, es así, efectos especiales, oh, pero, ya ayer le mandé, un diccionario, de palabras, paisa, ustedes se imaginan, en cualquier ciudad, y entonces, llegamos y decimos, jeteado, y que jeteado, sea una vulgaridad, ¿qué hacemos? por acá, las chicas de México, nos preguntan, ¿qué es una ancheta? ya les vamos a mostrar, ¿qué es una ancheta? sabes que, aquí donde están viendo, hay un álbum, que se llama, anchetas, en México, en Facebook, muy importante, las chicas de México, se pueden meter, al álbum, donde dice, anchetas, y ahí, ya, van a ver, las diferentes, anchetas, formas de anchetas, que tenemos, vean, les cuento que, de México, muchas personas, nos escribieron, nos escribieron, para los moldes, muchas los están disfrutando, ya, todavía hay moldes, no se preocupen, pueden, o sea, es que eso, va a ser un producto, que siempre vamos a tener, o sea, que cuando ustedes lo pidan, siempre va a estar, oh, ah, no era ahí, no, ah, cuando diga Karen, pues, ya ha salido, ya, oiga, otro cargo, directora, de efectos especiales, gracias, hello, Angie, ya casi nos vemos, vamos para Cali, Ani, hace la publicidad, vamos para Cali, y que fechas, cuando es que, el 9 y el 10 de febrero, en 15 días, vamos a estar en Cali, dando cuatro talleres, maravillosos, la información está en el whatsapp, y, y no se los pueden perder, es un buenísimo, cuatro talleres, no se los pierdan, se inscriban, se separen los cupos, ya hay gente separando cupos, si, ya se ha separado varios, chicas, para las, todas que quieren, aprender a ser anchiticas,